Bueno, un poquito os explico cómo se hace el proceso de animación de un capítulo, ¿vale? Todo parte del guión, como podéis imaginar, y pasa al departamento de diseño. Entonces, los diseñadores hacen los diseños de personajes que vayan a intervenir en el capítulo, los props, o sea, lo que es el atrezo, y los fondos, que se verán en ese episodio. Todo esto se pasa al departamento de storyboarding, y el departamento de storyboarding lo que hace es un guión gráfico, ¿vale? Trabajan coordinados con los directores y con el departamento de edición. Pues, eso, a partir del trabajo del departamento de diseño, ya entran en juego los animadores, van trabajando el departamento de props y el de fondos para dar el acabado final. Y una cosa que me resultó muy llamativa y me hizo mucha gracia, es que los animadores tienen lo que llaman una sala de referencias. Entonces, ¿en qué consiste esto de la sala de referencias? Pues, nada, te pasas a una sala que hay y te grabas, pues, poniendo caras, haciendo posturas, rodando por el suelo...